¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lalo Gris y por fin estamos con el gameplay del décimo especialista. Vamos a proceder a jugar una partidita con el Blackjack y fue un contrato que me costó como, no sé, medianamente difícil porque eso de ganar 20 partidas. Bueno, estuvo un poquito complicado ya que creo que todas las personas que tienen el Playstation 4 tuvimos la misma idea de meternos a Gone Game y por eso me costó un poquito de trabajo. Pero bueno, ya estamos por fin con el Blackjack. Vamos a proceder a seleccionarlo. Está en el apartado de especialistas pero es un mercenario como pueden ver aquí. Vamos a jugar primero con la habilidad que nos permite tomar las armas de los demás que se llama Rogue. Como pueden ver aquí dice que matas enemigos cuando la tengas cargada, puedes cambiar el arma que llevas equipada para sacar una diferente. Bueno, por ejemplo, si matas a alguien con el Tempest pero no lo quieres usar, le das al botón, al Deep Pad a la izquierda y te cambia el arma con el siguiente enemigo que mates. Y la habilidad segunda, porque son dos habilidades, nos permite tomar una habilidad especialista al azar. Igual la cambiamos con el botón hacia la izquierda. Vamos a jugar primero con el arma y a ver qué tal nos va. Seguro que me van a mandar mensajes que digan hacker o algo así, ¿verdad? Porque pues, creo que ahorita casi no ahí tienen el décimo especialista. Vamos a ver qué onda con este bebé. Ojalá que sea Nuktan, ojalá que sea Nuktan. Oh sí, ajá, Blackjack's in the house, motherfuckers. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lalo Gris y aquí estamos con el super gameplay del, órale, del nuevo especialista Blackjack en el mapa de Spire o Spire, no sé cómo se llama. Bueno, el mapita del aeropuerto que nadie quiere, ese mero. Y me acabo de sacar las púas. Bueno, el chiste de este nuevo especialista, que más bien es un mercenario, como les decía. Toma, buena. Es que básicamente, ahorita llevo la habilidad de que puedes robarle las armas a los enemigos. Y vamos a sacar el Tempest. Bueno, fallamos eso. Esperen, déjenme, es que no me concentro si estoy hablando y... No, ¿cómo fallé eso? A ver, toma, buena. Ah, bueno, me mataron. Les comento rápido. Básicamente, la habilidad que te permite robar el arma de los enemigos se recarga con seis bajas. Únicamente se recarga esta habilidad con bajas, no capturando banderas ni nada, sino matando a seis enemigos se te recarga. Y cuando la lleves... Cuando hagas la baja número seis, automáticamente vas a obtener el arma del enemigo que mataste. Bueno, el enemigo número seis que mataste. Y si sigues matando, puedes darle al D-pad del lado izquierdo para cambiar el arma. Es decir, si maté a alguien que traía las púas y después mató una battery, pues me va a dar la máquina de guerra. Y puedo cambiar, como ven ahí, acabo de matar a una battery y me dio la máquina de guerra. Pero aquí me la queo porque creo que es bastante útil para esta situación, ¿eh? Y vamos a repartir un poco de explosivos por ahí, ¿no? Este se lo lleva y no hay nadie por aquí. Bueno, básicamente está medio... Si está un poquito OP este especialista, básicamente porque puedes escoger el arma especialista que quieras en el momento preciso. Como por ejemplo, si estás en una sala muy pequeña y llevas el destripador, pues te viene de perlas. Y por ejemplo, si estás en un lugar más abierto y tienes la tempestad, puedes cambiarlo y pues eso hace la gran diferencia, ¿no? Te podría dar la vida en la partida y eso. Lo malo es que solo puedes jugar con este especialista una hora a la semana, completando el contrato semanal. Después, si quieren, les traigo un video de cómo pueden hacer el contrato para usar a Blackjack más rápido. Pero por ahora, no sé si pueden apoyar este super video con un mega like. Si me saco los raps, toma, si me los saqué. Ah, ¿qué anda con ese niño? Entonces, bueno, vamos básicamente a... ¿Qué les iba a decir? Bueno, es básicamente todo lo que tienen que saber del Blackjack. Después también les voy a traer un gameplay jugando con su habilidad que se llama... No me acuerdo. Solo sé que la habilidad que te permite robar armas es la de... ¡Buena! Siempre que puedan, usen la guadaña. Siempre, siempre, siempre que puedan. Porque pueden hacer matazones como esa. Y bastante bien que va este especialista Blackjack, la verdad. Y bueno, también hay una especie de desafíos que te dan tarjetas de visita especiales. Por ejemplo, en la partida anterior que jugué, me metieron hasta el último de la partida y casi no jugué. Pero alcancé a desbloquear una especie de tarjeta de visita especial que te dan al jugar con Blackjack. Que era básicamente matar cuatro enemigos con dos armas diferentes de especialistas en la misma vida o algo así. Y no en una partida, no en la misma vida. Y te dan una tarjeta especial. Y tienes que ir completándolas mientras tengas al Blackjack para poder usarlo. Y creo que te dan un set de coleccionistas como las del mercado negro. Pero ahorita nada más yo tengo una tarjeta y creo que podría conseguir después la otra. Y las demás no sé cómo se consiguen. También voy a investigar más eso, pero bueno, como pueden ver, este... No jodas. Bueno, es que también llevo la menor war. Uy, en este mapa casi me sacó una nuclear, pero me choqué con un compañero y me caí al vacío. Y por eso no se la subí. Estuvo bien, estuvo bien, pero no fue mucho de mi agrado y buenísima. Bueno, en cuanto me maten voy a dejarles caer los raps, porque... Véngase para acá. O sea, ya casi llevamos... No me jodas. Ah, ya te vi. Ah, ¿en serio, boto? Bueno. Este, ¿qué les decía? ¿Qué les decía? Que se me va la onda. Ah, bueno, también. Básicamente para un... Les da una manera muy fácil de confundirte con estos especialistas seleccionando el arma que llevas. O sea, la que quieres usar. Yo les aconsejo que en cuanto tengan un arma la saquen. Porque a menos de que no se vean en apuros, pues pueden tardarse unos segunditos más escogiendo. ¿Qué arma pueden usar? Pero principalmente les recomiendo que saquen el arma en cuanto la lleven equipada. Como pueden ver aquí, pues... A mí me han matado un ruin dos veces. Por eso no me dio... Ay, neta, boto. Lo que no sé y la verdad no me he fijado es que si sigo... Si mato otro enemigo, aunque me hayan matado, si me da su arma. A ver, vamos a comprobar. Ah, miren, sí, sí sirve. Aunque te hayan matado, puedes volver a cambiar. Bueno, perdí por usar siempre la guadaña. Pero es la guadaña, o sea, está bien rota esta cosa. Gracias, mis raps, por salvarme. Y no sé cuánto voy en la partida, pero supongo que está saliendo un gameplay bastante bueno. Y si ven que fallo algunos enfrentamientos uno contra uno a veces, no sé. Es porque estoy jugando al Overwatch desde hace como dos semanas, desde que salió. Y no había tocado, les prometo que no había tocado para nada el Black Ops 3. Hasta hace unas tres horas que me puse a hacer los desafíos para sacar el Black Jack. Y bueno, también espero ser de los primeros youtubers que vean que trae un gameplay con el Black Jack. Digo, no les traigo así una nuclear que diga, wow, una nuclear con Black Jack. Pero siento que está muy bien este gameplay que me está saliendo ahorita. Matamos a un tipo que se llama Sexy Kratos. Que sexy. Hablando de Sexy Kratos, ¿no vieron la conferencia de PlayStation? Estuvo bien, después le voy a subir un videito con mis juegos favoritos que vi en la conferencia. Bueno, más bien en el E3, ya cuando acabe el E3 les voy a subir ese video. Pero por ahora vamos a matar a este bastardo. Muerta la Seraph. ¿Dónde está el Reaper? Quiero robarle la guadaña otra vez. Creo que va a salir por aquí. ¿Estarás por aquí? Pues no, es una Seraph. Bueno, esta parte está por concluir y también se me va a acabar el tiempo del Black Jack. Creo que me quedan con unos 40 minutos. Otra cosa buena del Black Jack es que solamente te cuenta, o sea, te resta el tiempo que estás vivo. Las cámaras de muerte, las salas previas, todo eso no te lo cuenta. Así que es bastante buena porque estaría muy, o sea, serían unos malditos los de Treyarch si contara todo ese tiempo que dura el Black Jack, ¿verdad? Pero no. Bueno, no quiero usar la verdad las púas porque no me siento muy confiado. Bueno, un Aniquilador mejor, ¿no? Lo siento, por aquí había uno, ¿no? Bueno, no he perdido mi toque con el Aniquilador. A ver tú, bebé. Shit, man. No, jodas, voy bien, ¿eh? No voy así que digas, uff. Súper partido, pero me está gustando esto. Y la verdad es un mapa que nada más he jugado dos veces. No, dos o tres, bueno, no importa. ¿Cuánto me quedé? 49. No, jodas. Bueno. Casi 50 bajas. Casi, casi, casi. ¿Verdad? Bueno, es que también los de mi equipo. Está bueno. Ahora, para variar, me tocaron los buenos. Siempre que entro a una partida empezada, me toque con los mancos. Pero ahora estuvo bien, ¿no? Los astros se alinearon y me salió una partida buena. Espero que les haya gustado. Después les voy a traer... Oh, yeah. No, jodas. Está increíble ese gesto del Black Jack. De Jack Black, perdón. Y bueno. Como les decía después, un gameplay con la habilidad de este increíble mercenario. Porque no es especialista. Yo soy Lalo Gris. Dejen su me gusta. Y hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!